Bueno, pues mi experiencia ha sido súper positiva, nosotros en inicio hemos participado de la TAM Mobility, la primera edición que fue en Ciudad de México, la segunda en Ciudad de México también este año y esta tercera aquí en Medellín, donde pues estamos nosotros con el equipo local, que tenemos una oficina en Bogotá, así que esta vez estamos en casa y vemos como cada vez crece el evento y bueno, unos temas bien bien interesantes. Nosotros estamos trabajando en formulación de proyectos para ya llevar todo el tema estratégico y de política a una implementación, entonces estamos formulando proyectos para los gobiernos de las ciudades, para el sector privado, estamos acompañando también la implementación de esos proyectos con, por ejemplo, proyectos de pruebas de buses, en este momento estamos probando ocho buses eléctricos en Buenos Aires, que son los primeros buses eléctricos de Argentina, estamos asesorando a los gobiernos en sus estrategias para implementar movilidad eléctrica, qué tipos de incentivos dar, qué tipo de estrategias implementar, estamos trabajando mucho con lo que es integración de carga y de sistemas de transporte, entonces viendo desde el punto de vista de sistemas eléctricos, pero también sistemas de transporte y los modelos económicos, que por supuesto juegan un papel primordial en que esos modelos de negocio cierren y cómo los diferentes actores se pueden encajar dentro de un modelo que funcione para nuestras ciudades. Bueno, en mi panel se habló de varios puntos, primero se tocó el tema de la regulación, entonces cómo los países deben adoptar legislación para la promoción de la movilidad eléctrica, de manera que se pueda dar seguridad jurídica, que se puedan atraer inversiones y sobre todo que se pueda promover una adopción acelerada de movilidad eléctrica. Se habló mucho también del tema de promoción del desarrollo económico, porque la movilidad eléctrica no sólo aporta beneficios a un país desde el punto de vista ambiental y energético, de eficiencia energética, sino también de desarrollo económico y nosotros en la región tenemos un gran potencial, somos una región que produce vehículos, tenemos grandes industrias ensambladoras de vehículos en varios países como Brasil, como México, Argentina, Colombia y gran producción también de autopartes, entonces es ver cómo podemos trasladar esas oportunidades para que también la industria se empiece a modernizar y a captar estas nuevas oportunidades que vienen ligadas a la movilidad eléctrica, oportunidades a nivel por supuesto del litio, nosotros somos la región con mayores reservas de litio del mundo, pero no estamos captando oportunidades más allá en la cadena de valor, es decir, simplemente estamos exportando ese litio. Entonces hay un montón de oportunidades también de servicios asociados al tema de la recarga, al reciclaje de las baterías, a darle una segunda vida a las baterías, por ejemplo en sistemas estacionarios de energías renovables, entonces pues todo ese tipo de captación de oportunidades es lo que estamos viendo con muchísimo interés, que es como el siguiente paso una vez empecemos a adoptar estos sistemas. La TAN Mobility Summit ¡Gracias! ¡Gracias!